Bueno, acá estoy en el lugar donde empieza a salir el agua de las termas de Fiambalá. Es ahí arriba. Que corre por acá, sigue corriendo por ahí. Una parte le han hecho como un conducto para que venga acá. Y otra parte viene de ahí. Sale vapor. No sé si se llega a ver el vapor. Está extremadamente caliente, no se puede tocar, quema. Después, bueno, sigue por acá. Sigue todo por ahí, va hacia allá abajo. Ahí. Se mete por ese agujero. Que han hecho en este muro. Y sigue por allá abajo. Ahí. Para el otro lado. Para el otro lado. No. No. No.